Bien, en las últimas horas se ha generado mucho revuelo en cuanto a la información del tema de las impugnaciones por la participación de la selección boliviana, estrictamente por el jugador Nelson Cabrera, quien es paraguayo naturalizado boliviano. Para entrar un poquito en contexto, para tener los derechos y las obligaciones como ciudadano boliviano, hay diferentes requisitos. Por ejemplo, vivir tres años en nuestro país, o que te vayas a casar con un boliviano, con una boliviana, tengas hijos, en fin. Pero para la FIFA cuentan otras cosas. Independientemente a lo que emana la constitución política del Estado, en este caso de Bolivia. Para la FIFA tienes que tener una residencia de cinco años en el país, pasado los 18 años de edad. Es un requisito que no ha cumplido Nelson Cabrera porque llegó en el mes de febrero del año 2013. Por ende, según norma de la FIFA, este jugador no podría actuar en el seleccionado nacional. Y cualquier selección podría impugnar a la de Bolivia. Pero también hay un tiempo donde el equipo afectado vea la posibilidad de impugnar, debería ser lo que es de 24 horas, pero para poder un poco aclarar el panorama, nos encontramos con el doctor Walter Torrico, secretario de la Federación Boliviana de Fútbol. Antes que nada, buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es este tema de las impugnaciones que nos ha llamado la atención? Ayer fue Chile en la mañana, nos anoticiamos ayer en la tarde. Perú también prepara ya toda la documentación para hacer esta impugnación. ¿Cómo estás, Richard? Bueno, buenos días a los televidentes. Bueno, este es un tema que definitivamente llama la atención en la medida en que alguna asociación nacional trata de nacionalizar a algún otro jugador, quienes nos llaman y se comunican con la Secretaría General de la Federación, y nos consultan que tienen la intención, pero la normativa FIFA dice cinco años y cómo se lo naturalizó. Aquí hay que dejar completamente claro y establecido que el jugador Nelson Cabrera o el ciudadano Nelson Cabrera es legal y legítimamente naturalizado boliviano en base a la normativa boliviana, a la Constitución Política del Estado. Como tú bien decías, nos dice que hay que tener tres años de radicatoria en el país. Y Nelson Cabrera la tiene. Haciendo ese uso, el jugador se naturalizó y lógicamente cuando salió la naturalización, la federación hizo uso del jugador con las convocatorias que corresponden. Y bueno, la normativa de la FIFA establece que para ser considerado jugador naturalizado para que juegue en alguna de las elecciones de algún país, tiene que tener cinco años de radicatoria permanente en su o en el país que sea. ¿No? Entonces, cuando nos enteramos de este tema y ya había... ¿Cómo se enteran antes? Porque esto llama la atención. ¿Desde cuándo rige esta norma? No, siempre. El anterior estatuto de la... Ya decían. ...de la FIFA ya establecía eso. Cuando yo era miembro de la comisión y cuando se estaban empezando los trámites pertinentes, yo persuadía al anterior comité ejecutivo. Pero bueno, me dijeron, son las normas de Bolivia, lo naturalizamos y bueno, y no pasó nada. Como no pasó nada hasta que nosotros, por la precaución con el presidente de la federación, don Rolando López, tomamos esta determinación y le anunciamos al profesor Hoyos que se tomen los recaudos necesarios porque hay una observación de una asociación nacional del Paraguay. Sí, prácticamente, que desde el Paraguay ellos hacen el seguimiento a sus jugadores que querían naturalizar a algún otro jugador que no tenía los cinco años. Entonces, nosotros dentro del marco legal tendríamos la justificación, pero preveyendo todos estos temas se decidió que no se lo convoque si es que estaba en los planes el jugador Nelson Cabrera y eso fue. Y hoy, por ejemplo, sabemos que Chile ha impuesto la demanda o la impugnación, Perú creo que lo va a hacer, pero ¿qué dice también el reglamento? Así como dice el estatuto de FIFA. El reglamento, en el artículo 15, numeral 3, habla de los jugadores, de los seleccionados. Cuando quiere haber una protesta, que para la FIFA es protesta el tema de impugnaciones, dice claramente, en el caso de algún seleccionado que se quiera objetar, se debe hacer conocer en la hora siguiente de concluir el partido al comisario nominado por FIFA. Déjame un segundito, continuamos con esta su aclaración. Bien, gracias. Siete en punto de la mañana y muchos de la madrugada me dicen. Bueno, sigamos con la explicación. Bueno, entonces, a la hora de concluir el partido, tienen que hacer conocer al comisario nombrado por FIFA, que normalmente se lo pone como verdad. No lo hicieron los chilenos, no lo hicieron los peruanos. Ninguno, ninguno. Y dentro de las 24 horas siguientes, se tiene que hacer llegar mediante un memorial, un oficio, fundamentando todos los elementos objetados y todos los vicios que encontraría la otra selección, dirigida a la Secretaría General de FIFA. Entonces, todos esos elementos no ocurrieron, no pasó, hay procedimientos que cumplirlos, por lo tanto, como federación, como país, debemos estar tranquilos. No con el riesgo, no con el riesgo de perder algunos, porque también dice el reglamento, en estos casos, se le daría un resultado a favor, si es que lo hubiesen hecho a tiempo, los de la Federación Chilena, Asociación de Fútbol Profesional de Chile, aquella impugnación, hubiesen obtenido un resultado de 3 a 0 a su favor, independientemente de cómo haya quedado dentro del campo de juego el resultado. No con el riesgo, ni la victoria frente a Perú, ni el empate frente a Chile. Eso hay que aclararle para tranquilidad del amigo de Televisión. En aplicación a la normativa de FIFA, a los procedimientos, no hay ningún riesgo, seguramente Chile y Perú lo van a hacer por un tema de seguridad hacia ellos como país, me imagino, pero dentro de las normativas, eso debería ser desestimada su demanda, porque está fuera de los plazos procesales. Bueno, queríamos esa palabra para encontrar la tranquilidad en el aficionado. A mí lo que me llama la atención es que ni los bolivianos, ni los chilenos, ni los peruanos, y no se quieren más, no tienen conocimiento de esta reglamentación. Recién surge ahora, se enteran los bolivianos, toman sus recaudos, y esto ha despertado el interés de los dirigentes del fútbol chileno y también peruano. Claro, cuando se enteran el tema, bueno, seguramente si conocían antes, hubiera pasado esto, pero nosotros ya como directiva de la federación hemos tomado estos recaudos para que no ocurra. Ahora, de pronto, nosotros hubiéramos tenido todos los elementos y argumentos, porque la normativa reconoce las normas que exigen a un Estado también. ¿A una ley? ¿Se sobrepone a una normativa o un reglamento? Tendría que ser dentro de la norma, la constitución está por encima de todas las leyes y todos los reglamentos y normas que puedan hacer, pero en este caso, como es un torneo organizado por FIFA, de pronto esa observación hubiera sido procedente. Y por eso hemos evitado, lamentando, lógicamente, la no participación en la selección y el aporte que podía dar por la experiencia que tiene Nelson Cabrera a nuestro seleccionado. Bueno, a tomar recaudos con los jugadores naturalizados. El que no tiene problemas es Pablo Escobar, que está con el seleccionado y lleva más de una decena de años en el país. Mucho ojo con las convocatorias de Martelli, Licio, por ejemplo. Martelli tampoco. Con Martelli jugó ya en la asociación, en la Paz Fútbol Club, ya no hay problema con Martelli. Creo que Licio entraría dentro de los cinco. Exactamente. Entonces, tener toda esa documentación y una vez conocida la lista, los naturalizados, ver y revisar desde cuándo están en el país para evitar cualquier situación que pueda empañar un resultado, que se registre o se lo gane dentro del campo de juego. Queríamos aclarar ese panorama para la tranquilidad de nuestros amigos televidentes y espero que mañana nos vaya bien en Brasil. Con seguridad, el ambiente del plantel, del cuerpo técnico, es muy bueno. Ya nos lo demostraron en la fecha anterior. Conseguimos cuatro puntos de seis. Hoy tenemos la esperanza de que ocurra lo mismo, si es que no tenemos alguna sorpresa de tener seis de seis. Estuvimos antes de anoche con los jugadores en pleno y ellos nos expresaron todo su compromiso con el país, las ganas de dar todo de su esfuerzo, de su capacidad en el campo de juego ya con Brasil y con el Ecuador y para eso nosotros ya tenemos todo planificado en el marco de la logística que corresponde a los partidos. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Walter Torrico, secretario de la Federación Boliviana de Fútbol, conocido el tema de las impugnaciones. Lo hizo Chile ayer y también lo hizo también la Federación Peruana de Fútbol. Bueno, aquí envía en este momento la documentación para dar cuenta acerca del tema de las impugnaciones que reiteramos no tendría un asidero porque se están realizando estas impugnaciones a destiempo.